Un trabajito que vamos a sacar aquí Y un raro junto a Garapirupas, productores como Canegas, como Loserbro Como Gesey, como Príncipe Paranca El reloj se derrite, la historia se despiste Os ponio como el padre de Enrique Te dejo jugar, loco, yo te flipen No soy de hacer robar, pero it was written Tengo más rollo que una peli de margen Déjalo correr, no se complique Escúbase el martín, yo voy de martillo Oculto con gafas estos ojos de vidrio Radiohead, mi alma polis Me pongo placo como un micrófono de cheese No le pego a mi nariz, le pego a la tuya Hay un demonio en mi, como dentro de Cazuya Soy un freak, profesor freak El experimento me va a salir caro Hablé con el García y me dejo de lado Me miro en el espelso, lo veo que un raro Raro, vaya a ser escaro Pasaría por jodida, volví con 20 pavos Vuelta a ser conejo, solo le veo el raro Por más que corra, más nos distanciamos Si con ella en una tarde de invierno Que tenga más calor que el verano Déjame de menos si te corto las manos Manito, nada, me animará a mi marito Pasaría un día más apretando el puño Morir no me parece tan duro Mi mente me castiga con sueños del futuro No hay final feliz, te lo juro Por la vida que no tendremos Después de 23 años no nos conocemos Solo yo sé por qué hice esta puta demo Aunque en el fondo tú y yo lo sabemos Gracias en esquinares con cama, cocina y cuarto de baño Tengo la luz enganchada, blanca de letrino No me mira con el contador ni a palos Tengo un interior para suministrar el estado Dentro de un 80, el divino está a su alado Desde la patreta no me siento seguro Porque algo de antipala Y de por sí la cabeza me revienta De la naranja solo me queda un ajo Si no estoy hasta arriba me vengo abajo Al carajo, a la verga Que no salte nerva Manejo todo lo que trajo en la roja Barca, quiero una fruta densa Tengo que ir a la infierta por ella Estoy llamando, ábreme la puerta Estoy llamando, ábreme la puerta ¿Qué pasa ese día? ¿Estamos dormidos o qué? Estoy llamando, ábreme la puerta Que no estima Estoy llamando, ábreme la puerta Ábreme la puerta Puta Estoy llamando, ábreme la puerta Me cago en Santana Estoy llamando, ábreme la puerta Me cago en la vieja Estoy llamando, ábreme la puerta Puta Ábreme la puerta Puta Puta ¿Qué pasa señores? 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 Flama Sí, sí Esto es live Life is a... Life is a bitch Con un beat del Cane Cash ¿Qué pasa señores? 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 Yo Empecé haciendo rap para heavymeros En cuantas bolsas de gas me deje el dinero Yo no me he criado en el guero Escuchando giles cogeros Pero tengo el oído de esos negros Tú con los sotas noventa y el cenicero Yo con el rollo noventa he rapado al cero En un vallán escuchando el escorpión de Jesús Y no sé quién te lo coges el rapero Escúchame cielo, yo soy un borracho Pero cada novelote no hace falta vaso Te meto los dedos en el foto con los mismos dedos Que me meto en foto Que luego me sobo y por si acaso Me marco un Hendrix Van a tener que levantar mi cuerpo con una fengu Y por la broma pesada Gózeme una sonrisa apuñalada Que al menos digan que sonrió Cada día es un disparo del opresor Como mis antepasados aquí es The Wall Por esos hijos de puta del cara al sol Un filo cara a la luna de Weworth Dime que en Sevilla no hay nivel Que te parto en dos como Moises Digo en fase red sin remedio Loco tengo un sueño A chuparla estar despierto Life is a bitch 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 Gracias.